Vamos con Virgo. Virgo. Atención Polito y Pedro. Bueno, la mejor combinación que yo conozco para Virgo es los signos de agua. Cáncer, escorpión, pisi. Excelente. Virgo con los signos de agua obtiene abrazos, contención, sanación. Y van a ver la vida de otra manera porque Virgo tiene mucha tendencia a sufrir. ¿Pero por qué se queda pegado? ¿Por qué tiene tendencia a sufrir? Virgo tiene tendencia a sufrir porque Virgo piensa en la imagen, en la Virgen, con la espiga. Ama la pureza de la vida, ama la bondad, ama lo bello, lo bueno. Bueno, y todos sabemos que no vivimos en un mundo de pura belleza, de pura espiga, de pura virginidad. Entonces Virgo sufre con la maldad. Pero cáncer o escorpión o los signos de agua le pueden dar ese abrazo para poder entender la vida que es imposible que no haya maldad. Entonces esa medicina se la da escorpión a Virgo. Virgo con Sagitario es una combinación muy difícil porque Virgo sufre. Pero hay una profunda atracción y al final, si luego en esta montaña rusa y pegarse la caída así y después volver y todo, empieza a tener mucha felicidad para ambos signos. ¿Después de cuánto tiempo? Es paciencia. Años. Años. Años.